¿Maestro? Sí ¿Qué son? Dos por montazos ¿Dos? Este, ¿truco? Cero Vamos por la revancha ahora ¿Maestro? Dos panchas, te pedí de... Te pedí dos panchas como estás, ¿habí? ¿Cómo no te... Mirá, no está, anda a sacarlo Mientras yo termino la manito de truco Lo canté, ¿eh? Y es que recibe, viejo Dale, Juan, es tuya ¿Quién tiene el quiero? ¿Cómo voy a sacar tique de nuevo? Che, pará, que estoy jugando, macho ¿No me vienes? ¿Quién me quiere poner loco? Vos dejáme tengo... Dame los dos panchas que me voy Bueno, terminamos con esto Vamos, morocho Listo ¿Quién está sin atender? ¿Eh? Lo mío Con tique ¿Quién está sin atender? Con tique Hago hincapié en eso No te espero, che, tarado ¿Qué te paga atender? Dame dos con... ¿Qué es lo que hiciste? Aparte... ¡No! ¡No! Dámelo de panchito, dámelo El rubio hace un año que está acá Dámelo dos y se deja de joder este tipo ¿Ya está? Vos decime cuánto querés Y me parás en el momento ¡Verdad, viejo! ¿Qué haces? ¿Lo querés o no? Sí, dámelo Pero acá, a ver, a ver ¿Qué haces? No quiero que te vayas mal Quiero que te vayas feliz de acá Macá ya, en serio te lo digo Se acabó la milonga sudamericana A ver, tenés la mostaza Que te tapa el busto de la salsa a vos Porque es más fuerte Ahí la tenés No, no te voy a marcar ¿Qué te pasa? ¿Con qué herramienta me vas a marcar? ¿Qué te voy a marcar? ¿Pero qué calentón que sos? Talón, talón, no te pasa Se lo traté con respecto Salí, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cerrá Cerrá ¿Nos pueden atender más rápido, por favor? Estuviendo, de acá hace una hora que estamos con el... ¿Qué vos da? El hija, tenés, ¿verdad? ¡Estamos todos apurados! ¡Vamos, aplaudados! ¡Vamos, queridos! ¡Tocón! ¡Van jodiendo, locos! Es el mediodía A la hora que ellos no tienen pa' escapar Se lo aburre, morfá ¿Entendés? ¿Qué es lo que vigila estos ojos? ¡Vení que es una joda para el chaval! ¡Vení! ¡Vení que es una joda para el chaval! ¡No te me calenté! ¡Ven! ¡Vení, hermano! ¡Vení, hermano! Un cariño para vos Vos quiste campeón Un beso para Nicolás Bueno, ¿dos con mayonesa para el hombre? Por favor ¿Con mayonesa? Con mayonesa Mira, ¿cómo estás? ¡Ven que no te ponés de acuerdo! ¡Va a ser feo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!